Muy buenas tardes a todos. Mucho cuando se encontró con una pequeña, quien le dijo, señor, está caminando en nuestro campo. ¿No es este un camino para andar? Preguntó el rabino. Sí, exclamó la pequeña. Tales ladrones como usted lo convirtieron en un camino para andar. Elabora el Talmud sobre el tema. No destruyas la propiedad de tu vecino. La propiedad de tu vecino debe ser tan sagrada como la tuya. No ofendas a tu vecino, no consiente de los sentimientos de otro. Siempre debemos de respetar a nuestros vecinos, siempre respetar sus sentimientos. Y claramente, nunca, por ejemplo, si tenemos animal y lo vamos a llevar a hablar como un perro, vamos a sacarlo a caminar y a que haga sus necesidades. Entonces, nunca utilicemos o dejemos que nuestros animales utilicen el patio de nuestro vecino para que haga sus necesidades. Siempre, y aunque lo vayamos a recoger después, tampoco. ¿Por qué? Porque siempre hay que aprender a respetar a lo que es de los demás. De la misma forma. Si a mí me prestan algo, necesito devolverlo el mismo día que me lo prestan. A menos que le pida algunos días para utilizar el producto o el artículo que le pedí. Pero siempre hay que cuidar lo que es de nuestro vecino. Eso significa cuidar lo que le pertenece a nuestro prójimo, porque así vamos a aprender también a valorar lo que tenemos nosotros. Que tengan excelente tarde. Shalom alejante. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces.